La imagen de la Virgen de la Piedad cumple 150 años y por ese motivo, estrena Corona. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Perdona que te interrumpa, dando los últimos retoques. Los últimos retoques ya y rápidamente la embalamos. ¿Cómo fue el encargo? Yo me imagino que, no sé, un día igual recibes una llamada telefónica. Me llamó un amigo que hice con él joyería en Zaragoza precisamente y me dijo, ¿te atreves a hacer esto? En principio me quedé muy sorprendida porque era un reto muy grande, date cuenta que yo hago joyería, no estoy acostumbrada a trabajar a estas dimensiones. Y la verdad es que dije, venga va, Teresa, tira. ¿Qué día recibiste la llamada? En realidad fue a mitad de enero cuando me dijeron, Teresa, empieza cuando quieras. ¿Plata? Es plata fina y la plata sobredorada. Se le han dado forma a casi cuatro kilos de plata. Hemos utilizado un poquito todo tipo de técnicas porque, claro, en mes y medio trabajar absolutamente todo a mano era un poco complicado. Pero vamos, casi todo ha ido a mano, todo rematado a mano. Y, bueno, pues hemos utilizado un poquito de todo, moldes, de todo. Fue la cofradía quien te dio ese inmenso plano, ¿no? A gran escala para ver todos los detalles, cuanto más mejor. E intentar, pues eso, pues aproximarnos lo más posible. Son todo, como ves, motivos vegetales. Tiene cuatro medallones que están tallados en marfil. Este, el central, lleva la representación del emblema de la cofradía. Hojas de acanto. Aquí arriba cierra con dos arcos imperiales y lo que es la cruz florlisada. La corona viene enmarcada por este medio arco que arrancan, en este caso, de unas flores de espino, que es el dolor. Unas vienen retorcidas y otras vienen en recto, las espinas dolorosas. ¿En horas de trabajo cuánto te ha costado? Son muchísimas, o sea, es que no te podría decir. Pues a lo mejor seis horas diarias sin parar, de verdad. Ahora ya estoy ajustando lo que son los herrajes, que también ha intervenido un chico de aquí muy mágico, que se llama Toño. Trabaja muy bien el hierro y es el que me ha estado haciendo todo el tema de colocación de herraje. La Virgen tiene unos agujeros, la talla, que hay que respetarlos, no podemos hacer más agujeros. Tiene que ser milimétrico, entonces. Claro, y no nos podemos salir de esos cuatro agujeros. Vale. Una curiosidad, si no es sin discreción, ¿me puedes enseñar tus manos? Atento. ¿Cuántos años de trabajo hay ahí? Pues hay 30 años. Mira, por ejemplo, yo cojo cualquier pieza. Me meto en la pulidora. Y mira qué manos saco rápidamente. Entonces esto es continuo. Con estas manos tengo que trabajar aquí, con estas manos tengo que vender anillos. Polín, no puedo estar con estas manos así, pero es que es lo que hay. Vamos a ver que se nos quede todo bien colocadico. Si veis las gánicas que tengo ya de entregarlo. Pues ya, chicos, cerramos. Por cierto, la caja es vuestra. Sí, sí, esta caja la hemos hecho artesanalmente, madera y metal. Pues así por Zaragoza, el otro día, que parecía Paco Martínez Soria. Y ahora viaje a Zaragoza, en el momento de la entrega. Pues estoy muy nerviosa. Venga, vamos para allá. Vaya imagen, ¿eh? Hombre, por favor. ¿Vais bien? Sí, no, no, vamos bien. Ya estamos. La Plaza San Felipe. ¿Qué tal? En la sombrerería, aquí han pedido un gorro. ¿Necesitas esto, Teresa? Lo que es la corona, con el doradito de abajo. Fenomenal, precioso, Teresa. Muy bien. El estilo de esta anterior, o sea, de esta actual, que es la mezcla, plateado o dorado. Yo creo que le va muy bien a la imagen, por todo el dorado que le va. Que quedara muy bonita. Es que la carroza, como ves, está llena de dorado. O sea, gracias. Yo la voy a apoyar, que me da miedo tenerla tanto, por si acaso. Vamos a dejarla aquí, de momento. ¿Eh? Sí. La no se la voy a dar. Sí. La primera sensación que ha tenido usted al coger la corona, en sus manos, ¿cuál ha sido? Bueno, ha sido una sensación de mucha emoción. Porque la verdad es que es un proceso, pues que es largo, que se piensa con ilusión en un nuevo proyecto de la corona por el 150 aniversario. Y que se la podremos poner a la Virgen, pues en ese acto del Viernes Santo que bendicirá el arzobispo de Zaragoza. ¿Sería la tercera corona? Sí. Cuando la cofradía se funda, en el año 37, la Virgen llevaba una corona de madera. Entonces, en el año 39, la cofradía encarga a Regino Borobio el diseño de una corona, que es este. Y esa corona se encargó y se fabricó en latón. No era de plata, entonces la cofradía entendió que la Virgen necesitaba llevar una corona que fuera de plata. Se sustituyó y la verdad es que no se sabe el paradero de esa corona. Entonces, con razón, con motivo de este 150 aniversario, la cofradía hemos pensado en regalarle a la Virgen una réplica de aquella corona diseñada por Regino Borobio, pero en plata. Este es el regalo que le hacemos a la Virgen por su 150 aniversario. Gracias.